¿Qué es la magia de lo digital? Mujeres separadas y divorciadas. Nosotros no nos escapamos del maltrato, no seguimos en el maltrato. Es lo que queremos transmitir. ¿Pero tienes o tutelas una casa de acogida para mujeres? No, no. Mira, es muy importante que te lo diga porque es fundamental. Las casas de acogida no pueden ser el lugar donde escondemos a las mujeres. Las mujeres necesitan un tratamiento integral. Y además hay una cuestión importante que hay que decir. No hay dos mujeres maltratadas iguales. No las hay. Las circunstancias que concurren en unas y en otras son las que la llevan a seguir aguantando y soportando lo que la sociedad en su conjunto rechaza. Pero de palabra nada más. O sea, yo no he visto que haya una respuesta rajatabla en el tema de la violencia de género. Hasta que las mujeres hemos trabajado por ello y hemos trabajado seriamente. Y tenemos una ley. Pero principalmente, se lo digo a las que estamos aquí, ¿no? El trabajo es de un expertizaje muy importante. Bueno, estamos en la presentación. Ana María, estamos en la presentación solamente. Y Begoña, bueno, tantos años, ¿no? Tantos años juntas en tantas luchas. Begoña San José, abogada. Y tantos años en la militancia política y la militancia feminista. Y Miguel Lorente, uno de nuestros mejores aliados, que ha sido, supongo que ahora no, el delegado de violencia de género, era del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Asuntos Sociales. Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad. Y bueno, Teresa Galeote, como siempre, conmigo, vicepresidenta del Partido Feminista de España, escritora y filóloga. Y vamos a hablar hoy, vamos a hablar tristemente, yo por lo menos, de la situación de las mujeres maltratadas en este periodo tan extraño de confinamiento. Y de qué creemos que se tiene que hacer o que se debe hacer. Y no sé, el experto, primero, ¿te parece, Teresa? Encantada, como ya ha dicho Lidia. Hoy vamos a tratar de otra pandemia, una pandemia que dura siglos y siglos y que vemos, efectivamente, que no hay visos de que se solucione o saque de inmediato, porque las medidas no son, parece ser, las más adecuadas. En ese sentido, vamos a por la primera pregunta, como ya os había comentado antes. Y va a empezar Miguel Lorente, después sería Ana María la segunda y la tercera Begoña San José y la cuarta Lidia. Por este orden, como ya os he dicho, aproximadamente cinco minutos, como máximo, cinco minutos aproximadamente. Entonces, la primera, ya sabéis que era situación de las mujeres maltratadas en la época del coronavirus. Vamos a ver, empezamos por Miguel Lorente, por favor, tuya es la palabra de momento. Hola, Teresa y hola a las tres, a Lidia, a Begoña y a Ana María, que, como sabéis, os quiero mucho, sois maestras. Gracias, casi todo lo que sé viene de vosotras y de gente, amigas y compañeras como vosotras y feliz de compartir este momento con vosotras. La pregunta me parece muy procedente, puesto que, como muy bien has dicho, estamos bajo una pandemia histórica, que la diferencia es, en cuanto a criterios que se establecen para reconocer una pandemia, está la afectación en una región concreta, el número de casos y el tiempo. La única diferencia, respecto a otras graves afectaciones que hemos vivido, es el tiempo de evolución. Mientras que la violencia contra las mujeres es una violencia crónica, una violencia histórica, una violencia permanente, constante, las pandemias que identificamos como tales evolucionan mucho en poco tiempo. Pero luego desaparecen, mientras que la violencia contra las mujeres permanece en el tiempo y sigue generando todo el dolor, todas las muertes y todo el daño que vivimos a diario. Entonces, este momento es muy especial porque nos permite tomar conciencia, como se llama un paréntesis, en lo que es el día a día y, por lo tanto, poder analizar para prevenir lo que va a suceder una vez que acabe el confinamiento. Pero, al mismo tiempo, también nos debe de hacer reflexionar sobre una imagen un poco confusa que puede dar o que se puede generar. Me refiero a que el número de denuncias y el número de homicidios está descendiendo en este periodo y puede ser interpretado o puede ser utilizado, no mal interpretado, sino utilizado mala conciencia para generar confusión, para entender que ha habido una disminución de la violencia contra las mujeres. Cuando, en realidad, lo que se está produciendo es un aumento de esa violencia, como estamos detectando de manera indirecta a través de las llamadas o de los contactos a través de las distintas vías con el 016, como se está viendo también en lo que son, digamos, las referencias de los entornos cercanos. Y eso no es incompatible con la disminución de las denuncias por el hecho de no poder salir o por la percepción de que no van a tener un recorrido en estos momentos o que las oportunidades para las mujeres van a ser menores y, por lo tanto, no hay, digamos, una determinación clara para poner la denuncia. Y, sobre todo, una disminución del número de homicidios. Porque el objetivo principal de esta violencia, como bien conocéis, es el control, el dominio, el sometimiento de las mujeres. Ahora mismo lo tienen porque lo tienen entre las cuatro paredes. Por eso decía, y hablaremos más adelante, que el gran problema es cuando termine el confinamiento, cuando las mujeres puedan salir, y como decía Ana María, cuando puedan escapar de la violencia, cuando el agresor perciba que ha perdido el control, es cuando se dispara el riesgo, el factor de riesgo más importante para el homicidio de las mujeres, el factor de letalidad que se denomina, es la separación, la pérdida de control. Entonces, tenemos que estar trabajando sobre la violencia que están sufriendo ahora, que se ha incrementado fundamentalmente también en lo sexual, en esa violencia sexual que, según la OMS, ocurre en el 45% de las parejas donde hay violencia y maltrato físico y psicológico, pues toda esa violencia está aumentando y puede desencadenar un incremento de los homicidios una vez que el confinamiento haya detenido. Ha sucedido en otras situaciones cuando hay una gran catástrofe, como ocurrió en el tsunami de Japón, como ocurrió en los incendios de Australia, como ocurrió en el terremoto de Haití. Todos los estudios indican que cuando hay una época de crisis y de confinamiento, de limitación de movimientos, una vez que pasa esa primera fase, se produce un incremento en el número de homicidios de mujeres como consecuencia de la violencia de género. Por lo tanto, tenemos que trabajar en la violencia de hoy, pero también, sobre todo, estar mirando a la violencia de mañana. Ana María, por favor, es tu turno. Bueno, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con las cuestiones que acaba de barajar Miguel. Yo trabajé con él cuando estaba en el cargo que ocupaba en el ministerio. Pero sobre todo las cuestiones de lo que ocurre ahora es cómo medimos la violencia. La violencia la medimos por las mujeres muertas, la violencia la medimos por las mujeres que están imposibilitadas ya mentalmente y corporalmente por el daño sufrido. Antes decía, y vuelvo a repetir, creo que es importante repetirlo, no hay ninguna mujer que sufre violencia de género que sea idéntica a otro. Por lo tanto, la profundidad del que estudia la violencia de género tiene una extensión y tiene que tener una experiencia muy importante. Por ejemplo, no es lo mismo el caso de una mujer que ha padecido violencia de su marido, pero que también se padeció en su casa cuando ella era pequeña. La situación del aprendizaje de aguantar, soportar y continuar en la relación por el bien de los hijos cuando es todo lo contrario. Estamos hablando, Miguel, de la transferencia generacional de la violencia de una generación a la otra, variéndose y transmitiéndolo a través de los niños. Por eso cuando escuchamos a los jueces decir, pero es que no se puede de ninguna de las maneras impedir que un padre vea a su hijo aunque sea un maltratador. Pero usted, los niños, hacen un aprendizaje de conductas e interiorizan principios y valores. Y esos principios, valores, los padres, el padre y la madre, son fundamentales en este caso. Por eso hay que trabajar como nosotros cuando hicimos hace ahora 25 años o 26, una barbaridad de años, ¿no? Del Centro de Recuperación Integral al que te invito. Os invito a todos. Miguel lo conoce, pero os invito a todas las demás para poder conocer cómo se trabaja, por qué se trabaja y para qué se trabaja. Pues tenéis que saber que entonces, y ahora también, ¿eh? Entonces se nos prohibía intervenir con los niños. O sea, éramos sospechosas. No podíamos intervenir con los niños. Entonces, cuando hay una cuestión que es fundamental, que es que la madre y el hijo vuelvan a recuperar una relación que ha sido interrumpida, abrumada y derrumbada por la violencia que se ha padecido en el propio domicilio. En el propio domicilio, donde estos niños andan perdidos, ¿no? Donde andan perdidos y hay que volver a reestablecer una de las cosas que hacían. Es que porque la violencia es acaparamiento de autoridad del violento. Lo que hace es acaparar la autoridad. Él va, la ilumina, el controla. Y la mujer está para esos cuidados que no quiere hacer de ninguna manera él. Y que ahora se les está obligando con el cambio que se ha producido. Porque Lidia lo sabe. Yo cartas a una idiota española me parece que era tu libro. Bueno, yo tengo tus libros, ¿no? Y entonces explicaba eso. Porque parecíamos idiotas. Es que realmente éramos idiotas. Porque es que estábamos aceptando, sin abrir la boca, no poder ir a la universidad. No poder abrir una cuenta de banco. No carecíamos de todas lo que representa regir tu vida y tu persona. Y compartir esa forma de regirla con la otra parte y con los hijos que tuvieras. Y sobre todo, trasladar a la sociedad, yo voy a aclarar ya, trasladar a la sociedad que el género humano, en competición secular, nunca podrá considerarse como un género humano racional. Hay que convencer, no hay que destruir. Pero hay que convencer con toda seriedad, no diciendo, bueno, es que este hombre, todavía se dice, vosotras lo sabéis, es que fulano tiene muy mal carácter. Miren, esto no va con el mal carácter. Esto va con el ejercicio de violencia. Con la pandemia de la que estábamos hablando desde el principio, que nos hemos sentado aquí. Con la pandemia destructiva de una sociedad racional. Y ahí me callo. Pero quiero deciros una cosa. Lo diré en la segunda. Pero ahora es verdad que las mujeres se han replegado. Porque claro, se repliega cualquier animal cuando se saca el látigo. Y aquí han entrado a ordenar gente diciendo, las organizaciones de mujeres se tienen que ir fuera. Las organizaciones de mujeres no las recibimos. Las organizaciones de mujeres son las responsables. Eso se está diciendo ahora. Se está diciendo ahora y ya os explicaré en alguna de las preguntas que todavía no nos quedan. Muchísimas gracias por dar el bien. Muy bien, Ana María. Bueno, pues Begoña, tienes ya la palabra. ¿Cómo es la situación de las mujeres en esta época de coronavirus? Aparte de lo que han dicho Miguel y Ana María, yo creo que la convivencia intensa pone a prueba las relaciones y cuando son relaciones desiguales, incrementa la desigualdad y el desemperamiento, digamos, de la parte más débil que habitualmente somos las mujeres. Entonces, en ese aspecto siempre hemos luchado para salir de casa, porque confinar a las mujeres solo en la relación de pareja o solo en la relación familiar yo creo que es un mal negocio y en ese aspecto irse de vacaciones un mes, después para luego las separaciones, los divorcios y las denuncias, esto efectivamente está un caldo de cultivo sí mismo malo. Yo creo que hay que analizar la violencia que ha sobrevenido en estos dos meses que llevamos prácticamente estado de alarma y la violencia que existía antes y que el confinamiento ha tenido procesos tanto de maduración de la decisión de la mujer como de recuperación de las mujeres y de los hijos, de atención psicológica, de atención social, jurídica, o sea que eso también está ahí. En la segunda banda que vamos a tener es lo que vamos a analizar más, el dispositivo que hay ahora mismo de atención a la violencia o que había antes más, el crédito ley este 12-2020, cómo está funcionando. Y luego yo creo que hay un par de elementos más que son los cuidados enfermos. En esta situación son mucho más duros y yo creo que eso también es una sobrecarga enorme. Y luego, claro, prácticamente uno de cada cinco hogares tiene una incertidumbre económica, no es teórica, es una incertidumbre muy concreta, o sea, de que ya están ahora mismo en situaciones o de desempleo o de regulación temporal de empleo y eso yo creo que también es un factor negativo de cara a la autonomía económica y personal de las mujeres. ¿Lidia? ¿Lidia? Sí, sí, sí. Bueno, realmente podría decir que casi todo lo habéis dicho ya vosotras. Yo lo que estoy es enormemente preocupada por lo que esté sucediendo ahora en el interior de las casas donde no entramos, no sabemos qué pasa ahí y que tampoco me parece que se han tomado medidas hablaremos de lo que sepáis, yo no sé casi nada de lo que sepamos que se han tomado pero que sospecho que es prácticamente nada. Con las condiciones que habéis comentado del encierro, del aislamiento, de la falta de recursos económicos en una situación además de tensión que ya por sí misma es de tensión naturalmente el maltratador, supongo que esto Miguel nos puede aclarar, puesto que es el forense es el experto, ¿no? Se desencadenará mucho más la rabia y tendrá además inerme a su disposición a la persona en la que descarga su ira su ira, su frustración, su estupidez, etc. Claro, esta situación especial que no se le da al resto, que no se le produce que no se encuentra el resto de la sociedad no veo que se tenga en cuenta como un problema muy importante, muy grave y que debería haber excitado, podríamos decir debería haber provocado que los organismos competentes que yo no sé tampoco quiénes son yo solamente veo a Simón saliendo allí a contarnos algo para tranquilizarnos, ¿no? Entre Sánchez y Simón nos dan unos mensajes unos sermones muy tranquilizadores para que no nos pongamos incómodas y sigamos aguantando y sigamos esperando Sí, lo que me ha preocupado muchísimo de lo que habéis dicho yo es lo que Miguel augura de que va a haber más asesinadas cuando termine este periodo Claro, sí, hoy he visto preparando un poco lo que pudiera decir que ya veo que no aporta gran cosa es la tabla de unos cuantos países los feminicidios de este mes Bueno, España tiene uno frente a los 43 de México y para hablar de México no tendríamos necesidad no de una tarde sino de un mes, ¿no? Y claro, pues con esta comparación o también hay treinta y tantos en Colombia uno en Francia, etcétera o sea, nosotras estamos en el grupo de los países civilizados Bueno, pues con esta cifra pues como ha dicho Miguel posiblemente se tranquiliza también la sociedad en la que estamos porque en realidad solo, digamos que solo se escandaliza un poco y muy poco cuando se asesina cuando la violencia acaba en la última agresión ¿no? Pero el maltrato habitual el maltrato psicológico y físico e incluso pues el quitarle pues que yo he tenido en mi despacho como sabéis mi despacho se ha dedicado durante unos otros pocientos años a la defensa de las mujeres maltratadas y los niños pues se les quita la comida se les escupe esto es una de las especialidades de estos personajes si ella lee o estudia o tal se le rompen los libros o se le quitan de la mano y siempre se está insultando ¿no? Siempre es la estúpida la inútil la que no sirve para nada la que no merece vivir prácticamente aunque no la mate claro, la matan poco a poco muchas que no sabemos el número se suicidan y no tenemos una estadística de ese fenómeno otras tienen enfermedades varias que yo he notado que los médicos no detectan ha sido después de mucho de mucho tiempo de machacarlo cuando creo que hay algún protocolo de detección del maltrato pero muy pequeño yo lo aprendí en Estados Unidos hace 40 años cuando me vi que había unos protocolos en los hospitales por lo menos de las grandes ciudades estadounidenses exigiéndole a los médicos que cuando una paciente fuera con síntomas de depresión de angustia y no digamos si tenía ya señales físicas de alguna de alguna trauma que aunque dijera que se hubiera caído por la escalera o se hubiera dado con una puerta que inmediatamente iniciaran una investigación un protocolo de de derogatorios para ver de dónde procedían estas lesiones y esta situación yo en España todos los casos que he tenido nunca ha pasado porque el primero el primer profesional que suele enfrentarse a que suele ella acudir la mujer y se enfrenta al problema es el médico bueno van con síntomas de fibromialgia esta extraña enfermedad que ha salido en los últimos años que resulta que solo le da a las mujeres que supone unos dolores y unos trastornos ¿verdad? y que no tiene no tiene causa o no tiene un más diagnóstico luego naturalmente tienen depresión o falta de sueño y ya no digamos la que con un ojo morado o con una rotura de un brazo dice que se cayó por la escalera o que se dio por una puerta esto yo no he visto que en España se tome verdadero interés por parte de la clase médica para averiguar qué es lo que realmente le sucede a la paciente en estos momentos además la mayoría no podrán ir al médico o si les da un médico les dará una cita para no sé cuándo tendrán que ir con una mascarilla y no sé qué y tienen prisa esto lo digo porque yo he pedido la consulta para mí para otra dolencia y me ha pasado esto en consecuencia este sector social que es mucho y que tampoco tenemos una estadística ¿verdad Ana María? que no sabemos cuántas son las mujeres maltratadas en todos sentidos el Instituto de la Mujer hace 40 años estimó que podían ser dos millones y medio de mujeres ese es un colectivo inmenso inmenso bueno excepto los trabajadores con seguro no hay ninguno mayor y sin embargo pues yo lo que veo es que en esta situación tan especial y angustiosa y de aislamiento no se han tomado ninguna medida ni yo las ni oigo tampoco a los responsables mencionarlas las mencionamos las organizaciones feministas algunas veces claro también periodistas que también son feministas y yo escribo y María escribe y Begoña escribe y Teresa escribe y tal pero los responsables los señores yo veo siempre que salen señores que se ocupan de organizarnos la vida en esta situación no mencionan para nada este colectivo social con el drama que supone claro yo creo que en fin alguna estrategia tendremos que adoptar entre todas para ver si excitamos las conciencias de los que nos dirigen